Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer el reto de caer en el tiburón pero como pueden ver yo no alcancé a aterrizar porque el tiburón estaba muy lejos entonces voy a caer en esta casa, cojo un arma y me voy en lancha, rápido no voy a hacer nada más, no me voy a quedar, pues es como si aterrizara ahí porque de todas maneras no me demora cojo esto, cojo esto, me lo pongo de último y nos largamos listo cogemos esto y nos vamos para el tiburón, ahora sí a ganar esta partida solo nos falta esta, porque nos falta esta y otras más que yo vi que había muchas más ubicaciones en las que cae mucha gente por ejemplo, Parque Placenteo también está peligrosa, está muy peligrosa bueno, yo me voy a poner esta porque ella es hasta vieja y rota bueno, yo voy a avisar que yo voy a avisar mi llegada con un cohetazo bueno, uy, donde lo pegue bueno, aterriza, eh, exitoso, bro cogemos esto por acá bueno tenemos, oh, pero que hay alguien por aquí muerto ahí estamos, chavales uy, donde tenga los tiene, 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 vámonos bueno, vamos soltando esto hostia bueno empezamos muy bien esta partida no tenemos pues no llevamos tanto tiempo en esta partida y vean ya tenemos las armas míticas bueno, el arma y el gancho mítico pero, eh bien, muy bien bueno esta partida pinta bien promete esta partida tiene potencial eh, tiene cara a ganar pues, tiene cara a la partida gana, victoria hola yo, yo, yo soy amigo si yo soy amigo pero eh, solo quería matar a su jefa pero, ya ella, ella está muerta no la busquen eh ella está muerta ah, me está invitando mi dúo bueno voy a decirle por el chat que que, este estoy jugando y no puedo bueno nos venimos por acá cogemos este material y vemos si no hay nadie ahí de carroñero no nos venimos por acá chavaleres cogemos este material esta madera us, que sí que nos van a dar madera bueno ponemos esto acá y nos ay, no tuve que romper el techo ahí arriba entonces a ver, abrite abrete sésamo ¿qué es sésamo? todo esto para mí solito bueno ya tengo el escudo al 100 sí obviamente porque tengo dos escudos bueno no necesito nada más que esto entonces yo me voy a ir tomando estos escudos uy habían cinco escudos cinco escudos guachaval bueno ah bueno ya que hay dos al final me pongo este por acá y las copetín no hay escopetín a ver vemos que nos falta no nos falta nada más eh, no vámonos de bueno voy a liberar a estos men para que peleen con los secuaces ay este no mire mire por ahí bueno ustedes quédense peleando por ahí ay mis muchachos ay casi me lo pega bueno yo me voy yendo oh bien 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 ay me están invitando mucho pero en estos momentos estoy jugando partidas amiguitos entonces no bueno me me dieron buen buena pasta y aquí al material se le dice pasta no se le dice material de ahora en adelante en este canal el material se le dice pa oh una escar dorada ve una escar morada no y cuando tengo algo me lo encuentro siempre y cuando no lo tengo ahí sí que lías para encontrármelo la vida la vida como es bueno espero no hacerme daño con esto porque yo soy medio tonto no se ha debo utilizar casi esta cosa pero pues pero de todas maneras la llevo porque me gusto what the fuck pues para cuando tenga que escapar de la tormenta o algo me sirve mucho oh bien ya que no hay nadie por acá y además pues esto está muy aislado cojo esto oh un rocket ay ojalá pudiera coger ese escudo de allá pero no puedo tengo que dejarlo abandonado ah yo ya decía donde hay un cobre si esto no tiene nada bueno no nos dieron nada interesante solo nos dieron pasta y uff un ancla aquí así hay un ancla hola gracias por dejarme entrar por dejarme entrar a your house abro esto no 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 pero por qué por qué siempre me me están tocando pues no me están tocando escudos 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 ya tengo tres escudos y además necesita no necesito más escudos si me dan más escudos como estas balas de por acá dedito por acá y nos vamos de acá pero primero hay que encontrar el cobre oculto ya será que está acá no no está acá debe estar por acá claro ya hay algo enamorado ya me estaba ilusionando yo iba a decir donde me había una escopeta bueno a ver pico por acá qué qué por qué me bajé tanta vida ah bueno voy a ver si por allá hay un botiquín o algo qué pero pero dios mío bendito no me va a tocar subir caminando me va a tocar subir caminando y ya viene la zona ah bueno pero pues ah no está tan lejos la zona entonces vamos a subir por acá y para ver si si encontramos un botiquín o algo eso eso si se fue no ah y lo fallé no eso acá fue claro a caer a caer bueno nunca imaginé que me fuera a curar con vendas en esta parte bueno no es que me vaya a curar con vendas pero puede que me cure con vendas porque no hay nada más a ver si acá más vendas yo nunca imaginé que me tocaría curarme con vendas con todo con todo lo que tengo me va a tocar curarme con venditas pero me importa no pasa nada por las vendas de todas maneras son buenas pero bueno no me no me tuve que mover mucho porque la verdad es que la la zona segura está al lado donde cae y queda poquita gente caen 16 personas y llevamos una kill bueno nada mal para caer 16 personas pero no está tan mal o sea normal pero ay sí vamos a ver si acá me salió un botiquín de algo sirven los cofres que habría alguna vez no no más vendas vuelvanse en serio a estas alturas de la partida y yo sin escopeta o sea ustedes se pueden creer que a estas alturas de la partida y yo sin una escopetilla no que decepción ah bien 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 abrimos esto saltamos para que no nos peguen un gran caso saltamos 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 vamos 100 100 y nos largamos combatiente no mames en serio el primer jugador pero si yo ya obtenía toda la yo ya obtuve toda la vida al 100 what the fuck que le pasa bueno no sé que le pasó a esto además que se buggeó o algo pero pero como así si fui combatiente nato por eso pero no me encuentro una escopeta o me que decepción de no encontrarme una escopeta jejeje una escopeta que decepción de no haberme encontrado una escopeta en tanto tiempo pues como si el combatiente nato fui yo primero fui yo pues antes de eso porque tuve toda la vida al 100 what the fuck bueno además que fue un bug no pasa nada de todas manadas somos los combatientes natos y me voy a poner detrás de un morrito o algo no sé voy a ver si por acá hay gente o me voy a hacer notar voy a a a pues a la otra posición así con matar a alguien quedan 12 personas quedamos 12 personas y quedan 11 personas a mi me quedan 11 personas y entre nosotros quedamos 12 personas a ver no no en este momento no me estoy esperando que me llegue alguien porque la verdad es que estoy muy aslado iba a decir aislado ay no aislado de todo mundo quedan 11 personas y pues no sé no me espero que me llegue alguien y voy a ver si hay alguien por allí porque acá hay una casa creo que hay una casa ay amigo te vas a morir amigo que reventada reventadísimo hasta los codos oh oh bien 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 vamos bien me quedan 7 personas entre todos quedamos 8 obviamente y no sé si acá hay alguien pero dudo me voy a ir haciendo una basecita bueno una mini base porque de todas maneras no importa ay siempre que me voy a hacer una base me cuele la tormenta porque el destino ah bueno de todas maneras no ay que tonto pero si quedan quedan 6 que tonto como voy a revelar posición de esa manera voy a morir 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 como como tumbes de árbol ahí ya todos se dieron cuenta de que yo estoy acá de que el ganador de la partida está acá es verdad que es lo que suena así como mientras tanto voy a bailar el baile que voy a hacer cuando gane va a ser este si ese ese es el trote creo que es que se llama el trote si se llama el trote el chabón bueno el chabón no el baile a ver vemos por acá abrimos cerramos quedan 5 personas bueno me quedan ay siempre tengo que explicar eso ustedes ya saben yo siempre digo quedan 6 personas bueno si quedan 6 personas es porque yo quedo con ellos bueno entonces si yo digo que quedan 6 personas es porque en realidad me quedan 5 pero no me quedan 6 personas a mi me quedan 5 personas cuando yo digo que me quedan 6 eh que de rakera hombre ve pero nadie está muriendo ay será que que será que es esto al morir serio ay no que miedo no me entiendes amigo de que tengo buen loot tengo buen mat y también tengo lanzadera por si alguien está muy pro para escaparme y 5 personas bueno mantensen ustedes por allá yo me quedo acá tranquilo y chévere la vida chévere la vida chévere la vida eh pero porque nadie se está muriendo todos estamos campeando no dije todos están campeando pues porque yo soy que creo que soy el que más está campeando bueno ay es que como tenía tanto lag tenía que verificar si por lo menos las armas me disparan porque hay a veces en ocasiones que el lag no lo deja disparar a uno ustedes no vieron el directo de Gref que Gref saludos desde Colombia eh de Gref que eh se quedó quieto por el internet en plena tormenta y yo creo que se enojó mucho bueno no creo se enojó mucho eh hasta llegar al punto de llorar pues porque casi llora bueno ya dejémonos de de tonterías y ahora sí concentrémonos en lo que nos debemos que concentrar que es la partida entonces mientras que peleaba por allá la gente yo vengo por acá oh bien que al frente que lo que suena así suena como un helicóptero pero no me marca un helicóptero bueno ya tengo dos dos cosas dos lanzaderas entonces puedo escaparme dos veces de alguien quedamos tres personas uy un francotirador hay un franco en la partida tienen un francotirador en esta partida cuando quedemos dos pongo la primera lanzadera pues se están dando se están dando se están dando ay que nervios ay ay se perdió en la tormenta que tonto bueno ahora sí sin mamás que nos queda uno solo ahora sí a ganar esta partida se dijo y a ver dónde está dónde está dónde está debe estar no no está por allá porque ya vi y ay puede estar detrás de ese morrito ay no no hay nadie ay ya lo vi ya lo vi ya lo vi amigo pero no mi rancho me destruyó el rancho este hermano yo me vengo por acá porque tengo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tiene un franco tiene franco tiene rocket pero este chaval como que tiene dos tiene dos armas que deberían ir en de penúltimo entonces es como raro ese loot ese loot que tiene él es como raro bueno yo mientras tanto me quedo acá bien 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 quedamos al ladito de la zona él tiene que correr y mientras corre le puedo pegar sus buenos ay este es el franco a correr amigo la terbelta yo si no te mata entonces ya me puedo quedar quieto disparándole un buen rato mientras que este intenta huir de la tormenta oh oh amigo 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 subs eh jugadores de fortnite todos los que estén viendo esto matías es un deleteador ay ah no pues si este es el si este es el ninja de acá y yo no me voy a quedar quieto disparándole hermano no voy a caer en esa trampa es que ay no se tengo ganas de pegarle un escopetazo en la cabeza ay se me vino es que cuando le pego un escopetazo en la cabeza lo que le voy a decir cuando le gane bueno si es que le gano uno dos vámonos vámonos papi aprenda a respetar y pórtese bien oyo uy bueno si les gusto no olviden darle like y suscribirse vamos con todo solo nos falta la partida de la agencia y del parque placentero ustedes me comentan en donde puedo caer y mas chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.